Acá estamos ya como queriendo amainar la adrenalina, bueno, un rally bárbaro, la cantidad de autos lo dice todo, la ampliación de los tramos ha traído más al piloto, a los equipos y bueno, a Rollito ha sido sede de la segunda fecha del rally provincial, creo que de la mejor manera, se ha trabajado muchísimo, muy duro para poderlo traer y bueno, creemos que es una satisfacción que está a punto ya de finalizar, todavía hay autos que están corriendo, bueno, en fin, creo que todo lo que ha pasado el día de sábado, el día de domingo, hoy con todo lo que ha pasado en el tramo inicial que es Villa Concepción, Villa Concepción, donde ha habido un poco de algunos accidentes que son propios de la actividad, ¿no es cierto? Lo bueno que no ha habido que lamentar ningún accidentado, ni leve ni grave, somos un golpe de los fierros y bueno, esas cosas son normales en estas categorías y bueno, la verdad que muy felices. Bueno, yo creo que organizativamente hemos trabajado y hemos tratado de estar a la altura, la misma organización del rally nos ha felicitado, nos sigue dando el ánimo para seguir trabajando porque esto, bueno, si bien moviliza a mucha gente, las dos áreas que estamos trabajando, digamos inicialmente, que es turismo y deporte, de la mano de Alejandra en deporte y mía en turismo, y toda la gente y todas las áreas que se acoplan a este rally, que son innumerables cantidades, no los podría nombrar a todos, pero bueno, creo que de esta forma nosotros agradecemos a todas las áreas que nos ayudan que este rally sea una realidad. Hemos vivido desde ayer que empezó el rally hasta hoy, con una sonrisa en la cara y viendo disfrutar a toda la gente, el público de este gran evento del deporte, hoy estamos en la ciudad deportiva que es el Autódromo Municipal, ya viendo que han llegado aproximadamente 20, 25 autos ya han llegado, y la verdad que todo este trabajo que hoy hace la Municipalidad de Arroyito a favor y en pos del deporte y del crecimiento deportivo y turístico de la ciudad se ve reflejado con gastronomía, con hotelería y con todo el movimiento deportivo que se ha generado en la ciudad, obviamente, la Municipalidad organizando todo esto, pero con todo un trabajo cooperativo con los otros municipios, entonces decimos que no es un evento solamente de Arroyito, sino que es un evento para toda la región. Agradecerle enormemente a los sponsors, porque bueno, sin ellos tampoco no es tan fácil organizar un evento como este, bueno, desde los tres municipios participantes, más el nuestro, y todos los sponsors, esto es posible año tras año, y bueno, y vamos por más para el año que viene. Gracias por ver el video